El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acertadamente, insisto, acertadamente, solicitó organizar la cumbre de la OTAN en Madrid y se celebra esta semana. Durante tres días, los líderes de las principales potencias democráticas del mundo se van a reunir en Madrid con el fin de establecer una política común, medidas, adoptar decisiones muy trascendentes en este nuevo mundo donde ha estallado una guerra fría provocada por la brutal invasión de Putin de Rusia contra Ucrania. Un país libre, un país soberano, una democracia donde Putin quería hacer lo que le diera la gana. No quería que Ucrania se acercara a la Unión Europea y mucho menos a la OTAN y como buen dictador, como buen autócrata, pues directamente emprendió una guerra. Lo normal es que todos estemos al lado de las democracias. Es lo que marca el sentido común. Pero ¿cuál es el problema de Pedro Sánchez? No es él. Él está totalmente a favor, como es más que evidente, y por eso digo que acertadamente y apoyo, lógicamente, lo que ha hecho pidiendo la cumbre de la OTAN en Madrid, pues tiene unos socios muy poco recomendables. Gentes como Unidas Podemos, vinculadas a los populismos y al Partido Comunista, vamos, al comunismo y al Partido Comunista. No olvidemos que en el gobierno está el Partido Comunista. Es decir, hay miembros del gabinete que se declaran comunistas y que están más próximos, como es evidente, de Putin y están en contra de la OTAN y están en contra, por tanto, de una organización para defender las libertades, para defender a países democráticos. ¿Y qué han hecho estos socios tan poco recomendables, entre los que hay que incluir otras formaciones, como los independentistas, los bilduetarras y otros grupos antisistema? Pues ¿qué han hecho? Pues convocar este domingo una manifestación en Madrid, pero no a favor de Ucrania, no, 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 no. No a favor de la OTAN, por supuesto que no, sino en contra de la OTAN. Es decir, manda narices. Es decir, son una colección de auténticos majaderos. Y ahí está el Partido Comunista de España, socio, insisto, desgraciadamente, de Pedro Sánchez. Afortunadamente, los españoles somos gente sensata. Hay mentecatos, por supuesto, como los pocos que acudieron a esa manifestación. Y los españoles le dieron la espalda. Lo digo irónicamente, pero no ando muy alejado de la realidad. A veces hay más convocantes que manifestantes. Había decenas de grupos que convocaban esa manifestación. Madrid por la paz, Madrid desarmada, pero no hay tonterías. Madrid no está armada. Madrid es una capital abierta, una capital europea, una capital próspera, como es España. Y esos grupos, insisto, montones incluso, vinieron de toda España. ¿Saben ustedes cuánta gente consiguieron reunir? Dos mil personas. Dos mil. Un éxito impresionante. Como se pueden imaginar, me alegro muchísimo de ella. Es decir, todo fracaso del comunismo es un éxito para los demócratas. Desgraciadamente, cualquier observador imparcial, cualquier extranjero que paseara por las calles de Madrid y viera esa manifestación, se quedaría sorprendido. Porque lo que hubiera esperado, como es normal, es manifestantes en favor de Ucrania, en favor de la OTAN, apoyando la cumbre. Que, por cierto, es muy positiva para España, aunque nos resultará incómoda para los que vivimos en Madrid. Pero no. Lo que vio es a los socios de Sánchez manifestándose contra el gobierno que ha solicitado la celebración de esa cumbre. No puede ser la situación más incoherente.